Qué vuelta mi gente, Orlando por acá desde Lichard Records Studio, otro tutorial para ustedes acerca del trabajo que hicimos de mezcla en este tema nuevo que va a salir del artista Khalid Wave, este tema se llama Cálido, va a salir muy pronto, así que espérenlo y quería enseñarle uno de los sonidos más geniales que logramos en cuanto a la producción, pero sin más, tírame la intro. Y recuerda, si eres nuevo por este canal, considera suscribirte, ya sabes cómo funciona, dale like, dale suscribir, dale la campanita para que no te pierdas más ningún otro vídeo de nosotros. Vamos a saltar al tutorial, pero desde ya, y quiero que escuchen un pedazo del tema, de la música como tal, de la instrumental, para que escuchen el trabajo que estábamos haciendo. Bien, genial, y lo que quería enseñarles era este sonido del snare que tenemos acá, que le puse Heavy Snare, porque es eso, es una caja bien, bien pesada, y es este que está acá, lo voy a poner en solo. Es uno de mis sonidos favoritos del tema, de hecho, lo que quiero enseñarles es el, básicamente, el truco para que esta caja se oiga un poco más grande y para darle otro efecto, ¿no? Y eso se logró, en parte, duplicando este fragmento de la caja como tal. Voy a mutear acá para que escuchen el sonido solo de la caja. Ok, lo copié y lo revertí, es decir, lo puse en reversa, ya una vez que está renderizado, por supuesto, va a quedar como una sola onda de sonido, pero es ese mismo sonido en reverso. Va a darle ese sonido como de látigo que viene desde atrás y golpea bien duro, y eso es lo que logramos en esta parte de la canción, como pueden darse cuenta. Este es un tema muy, muy atmosférico y queríamos lograr darle ese sonido pesado a esta caja estilo 80s. Entonces, ese es un tip para la hora de producir como tal a sus temas. Tengan en cuenta revertir sonidos de percusión para crear efectos. Es algo que es súper genial a la hora de la producción y de crear la mezcla final. Y ese era el tip que quería enseñarles hoy. Bien, bien sencillo. Este tutorial es súper rápido, pero es algo que me pareció bien, bien genial compartirles. Y por favor, sigan a Khalid Wave en todos los medios sociales. Te voy a dejar el handle aquí de Instagram para que lo sigas. Y este tema va a salir muy pronto, así que estate pendiente. Tema cálido de Khalid Wave. Y te voy a estar enseñando muchísimas cosas más acerca de este tema y de cómo hicimos la producción. Así que recuerda, si eres nuevo por este canal de nuevo, considera suscribirte para que no te pierdas esos videos. Dale like, dale suscribirte, dale a la campanita. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!